Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, es café con vos. Es café con vos. ¡Suscríbete al canal! Que nos pueda dispensar para conversar sobre lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Nicaragua, que somos países que lamentablemente vivimos el mismo mal. Vladimir, bienvenido. Hola Luis, ¿cómo estás? Feliz noche, saludos. Igual de contento de verte y saludarte y que puedas acompañarnos en estos minutos. Vladimir, quisiera preguntarte sobre el tema que ha sido noticia a nivel mundial durante el fin de semana. Esta negociación, este segundo acuerdo, entre comillas, entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición representada, supuestamente, digo supuestamente porque quiero escucharte a vos, en esta plataforma unitaria de Venezuela. En términos generales, y quizás lo más notoral de esto, es que las dos delegaciones suscribieron en el acuerdo descongelar alrededor de 3.000 millones de dólares de fondos extranjeros con la intención, supuestamente, de crear un fondo social para atender a la población más vulnerable en Venezuela. Eso, desde cualquier perspectiva, cada una de las cosas que te he mencionado, que son 3 o 4 ahorita, todo eso, cuando uno lo mira, es a favor del régimen de Maduro. La pregunta es qué da Maduro a cambio de ello. Te escucho, ¿qué pensás de esto? Mira, te puedo decir, Luis, y lo hemos hablado tú y yo aquí en tu programa, en el momento en el que el régimen ha perdido el control de las riquezas, escasas riquezas que quedan en Venezuela, en ese mismo momento el país ha comenzado a evolucionar. Hablaba contigo en la última conversación sobre esta suerte de economía que se ha creado el venezolano, donde hace apenas 1, 2, 3, 4, 5 años, uno entraba en Facebook y te pedían que si tú podías enviar una moxicilina, algo tan básico como eso o algún remedio como para la diabetes, entre otras. Hoy en día eso no se vive en Venezuela y no se vive en Venezuela no porque el régimen haya hecho algo para mejorar la realidad, no es que resulta que el régimen al quedarse sin recursos porque destruyó la industria petrolera y porque además tuvo represado y digo tuvo casi que en pasado porque es una desgracia lo que está ocurriendo, esta cantidad de miles de millones de dólares, pues entonces el régimen se quedó prácticamente manos atadas y la ciudadanía comenzó a inventarse esta especie de ecosistema económico que permitió que se recuperara en algunos aspectos. Ahora bien, no hay explicación, Luis, no hay hoy yo sentado como periodista y como analista político aquí en tu respetadísimo y valorado programa, no hay manera de analizar lo que ocurrió en esta reunión, que no es una reunión bipartidista, no es una reunión de acuerdo y negociación, aquí no hubo ningún tipo de concesión por el lado del régimen y además porque no tiene por qué ceder absolutamente nada. Mientras se negocia con la presencia de figuras como la esposa de Alex Saab, una mujer que ni siquiera es venezolana, que es esposa de un hombre que se ha demostrado los vínculos que tiene con organizaciones sumamente peligrosas para la humanidad, no solamente para los Estados Unidos y en paralelo la liberación, posible liberación de estos 3 mil millones de dólares, para lo que tú bien comentabas, supuestamente un plan social, yo te puedo ya decir qué va a ocurrir y tú lo conoces muy bien viniendo de Nicaragua. El régimen, los regímenes como el de los Ortega, como el de Díaz Canel, como el de Maduro, utilizan este dinero para controlar a la población. Ya el tema del populismo y el paternalismo queda a un lado para un sistema de control social en el que te llevo y te mantengo a la miseria y al mantenerte miserablemente sobreviviendo en un país, yo, el Estado proveedor, decido cuándo, cómo y dónde voy a ser el benefactor ante tu desgracia que te la ocasioné yo. Entonces, darle 3 mil millones de dólares a la dictadura criminal en Venezuela es brindarle una cantidad de oxígeno inimaginable. Esto además le va a permitir no solamente robar, que es algo que ha sido común en la desgracia que hemos vivido contemporánea en Venezuela. La corrupción sería el menor de los peores males en el país, sino qué van a hacer con ese dinero para seguir atacando al pueblo, para seguir arrodillando al pueblo y mucho peor, para prepararse para un show, un despilfarro político de cara a una tramoya electoral que no tiene ni comienzo ni fin. Ahora bien, Vladimir, se habla en ese acuerdo de que no es que Maduro y sus compinches van a tener manos sueltas o un cheque en blanco para manejar este dinero, porque supuestamente Naciones Unidas va a estar a cargo de supervisar la ejecución. Esto suena incluso hasta irónico, porque en Nicaragua hace poco nos enteramos de que hay una, hay una supuesta supervisión de la UNOPS, que es una organización dentro de Naciones Unidas que le da seguimiento a esos temas, pero que al final solamente está viendo que el régimen maneje según sus ojos las cosas correctamente, sin rendir cuenta de verdad de qué es lo que está haciendo. Pregunto, esto de que Naciones Unidas sea una especie de garante de que el dinero se va a manejar bien, tranquiliza a los venezolanos y puede darle fe de que las cosas van a ocurrir tal cual se están planteando. De ninguna manera, Luis, de ninguna manera. Además que hay un principio constitucional que va más allá de Venezuela. Las Naciones Unidas no son supraconstitucionales. Elementos que son supraconstitucionalistas son, por ejemplo, los derechos humanos. Y esos derechos humanos son así, se violan en nuestros países. Entonces, las Naciones Unidas, la OEA y todas las organizaciones diplomáticas que quieras mencionar pueden actuar hasta donde el régimen te permite que actúes. Y si al caso vamos, recordemos los ejemplos de las elecciones. Los famosos veedores u observadores internacionales de las elecciones en Nicaragua, en Venezuela, etc. no solamente son puestos a dedo, sino que aquellos que supuestamente entran autónomamente no tienen autonomía dentro de nuestros países para poder circular y poder determinar qué está ocurriendo y poder denunciar. Entonces, en el caso de estos recursos, no es que tú vas a tener un banco de la ONU determinando con pagarés que sale y que no. Eso no es así. Sí, estos veedores, lamentable, desgraciadamente, no pueden llegar muy lejos. Pueden llegar tan lejos como el propio régimen se los permita. Ahora, yo te digo algo. A estas alturas hay que jugar a la practicidad. Y no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Recuerdo la última entrevista cuando conversábamos. Tú me decías, pareciera, Vladimir, que tú vienes del futuro, porque lo que me estás diciendo es apenas a dónde está entrando Nicaragua. Bueno, yo te voy a decir algo. No sé en el caso de Nicaragua, pero en el caso de Venezuela, nosotros prácticamente no tenemos ni consulados ni embajadas en muchas partes del mundo porque sencillamente el régimen así lo quiso, incluso antes de cualquier tipo de bloqueo internacional. Entonces yo digo, bueno, mira, si vamos a perder 3 mil millones de dólares, porque ya es dado por perdido. Si vamos a perder unas elecciones, que es lo que es una burla, yo comenzaría ya a pedir cosas concretas. Por ejemplo, ya basta de que nuestro pueblo, que son 7 millones de personas que están en el extranjero, estén total o casi totalmente desamparadas por la protección de los consulados y de las embajadas, que no puedan obtener un pasaporte, una partida de función, un acta de nacimiento, una cédula de identidad, que no tengan oportunidad de votar, por ejemplo. Yo exigiría si yo estuviera en esa mesa por escrito. Mira cuánto cuesta permitir que los 7 millones de venezolanos voten en el extranjero, porque 7 millones deciden quién es el próximo presidente. Si nos vamos a un tema de elección como tal, sin trampa, 7 millones de venezolanos en el extranjero te cambian gobiernos completos. Entonces yo pondría ese recurso. Róbate los 3 mil millones y a estas alturas que me importa. Igual te lo vas a robar, pero me vas a escribir que el que está en Hong Kong, el que está en Miami, el que está en Aruba va a tener la oportunidad de votar libremente, que está en Colombia. Luis, son casi 2 millones de personas que están en Colombia. Por ejemplo, yo que estoy acá en Estados Unidos, no tengo, no solamente no tengo la posibilidad de votar, es que ni siquiera tengo la posibilidad de obtener un pasaporte de mi país, ni siquiera una comprobación de antecedentes criminales. ¿Por qué? Porque es que Trump no, es que resulta que el régimen venezolano intencionalmente fue cerrando una tras otra las opciones diplomáticas y consulares que existían en el país. Ahora, la pregunta que salta es, los que están en esa mesa, o los que estuvieron en esa mesa, y que se autodenominan esto que se llama mesa o plataforma unitaria de Venezuela, ¿Quiénes son, Vladimir? ¿Son verdaderos opositores? ¿O es una combinación de ambos? ¿O son colaboracionistas que aceptan en nombre del pueblo de Venezuela condiciones que no sirven para cambiar realmente la realidad de tu país? Para aquellos que son religiosos, como en mi caso, dentro de los apóstoles, en el último momento que estuvieron con Jesús, hubo traidores también, ¿cierto? Si en ese episodio bíblico ocurrió, mucho más fácilmente puede ocurrir acá, hay personas que han sido, que hasta hace muy poco eran muy respetadas por el venezolano en promedio. Freddy Guevara, yo Freddy Guevara lo conozco personalmente, egresado de mi propia universidad, de mi propia escuela de comunicación, Gerardo Blyde, era gente que, y digo, era en pasado, porque quedan en juicio, ¿no? Porque, insisto, yo escuchaba, por ejemplo, a Blyde hablando en una entrevista en Caracas por radio, y le preguntaban, ¿cómo es posible que usted vaya y se siente en una mesa en la que está la esposa de un hombre que está acusado por tráfico de múltiples cosas, entre ellas oro, hay de todo, narcotráfico, etcétera? Estoy hablando de Alex Saab, por supuesto, de corrupción, lavado de dinero. ¿Cómo es posible que se siente esta señora en esa mesa? Además, otra vez, entendiendo que la señora ni siquiera es venezolana, ni siquiera es diplomática realmente del país. Y este señor lo que dice, bueno, es que hay que entender que en cada uno de los lados no todo es potable, y hay que aún así entenderlo y aceptarlo, como si fuese normal, cotidiano y un tema de gusto, que se siente quien le dé la gana de sentarse. Entonces, cuando yo escucho a un individuo como él, cuidando tanto las formas, y en el fondo entregando 3 mil millones de dólares con su firma al régimen de Maduro, no hay otra opción que dudar de su buena fe. ¿Por qué? Es que no la hay, porque es que como tú vas a llegar a un acuerdo inicial tan duro, tan fuerte como entregarle un cheque de 3 mil millones de dólares a tu peor enemigo, sin nada a cambio. Si el acuerdo fuese definitivo, yo estoy, yo lo entendería. Mira, ¿qué vamos a hacer? Aquí tienes tus 3 mil millones. Róbatelo, es lo que te dé la gana. Pero, y me perdonan que hoy esté tan vehemente con este, con esto, porque estoy bien dolido por lo que está pasando en mi tierra. Pero, Luis, en el acuerdo no hay nada. No hay ni una sola coma que nos hable de cómo va a mejorar el venezolano su calidad de vida, más allá de lo que estén diciendo de ayuda humanitaria y asistencia social con los 3 mil millones. Eso es un gamelote, eso es mentira. Estoy hablando en términos concretos. ¿Cómo resolvemos la crisis política que nos ha llevado a la peor miseria en la historia del país? De uno de los países más ricos del continente. Ahora, Vladimir, ¿qué papel está jugando a estas alturas Juan Guaidó? Pregunto porque, no sé, pues de pronto a mí me genera hasta pesar, ¿no? Lo que ha pasado con él en el sentido de cómo se ha venido desinflando y desinflando y siendo ignorado prácticamente desde hace meses en todo, en todo, por Estados Unidos, por la Unión Europea y por quienes lo reconocieron como el presidente interino de Venezuela. ¿Qué papel juega Guaidó a la luz de lo que ha ocurrido el sábado? Pues absolutamente nada. Guaidó ya no tiene capital político. No existe. Hace mucho tiempo no tiene capital. Incluso yo, mis estimaciones son de hace tres años atrás. Ya el capital era lo suficientemente reducido como para no tener impacto. Y hace dos años terminó de enterrarse con un supuesto referéndum o plebiscito en el cual hizo tres preguntas. Tres preguntas que ya habíamos respondido en el 2016. Las volvió a hacer. Y él prometió acciones a partir de enero del año siguiente. Estoy hablando hace dos años y nunca ocurrió nada. Lo que está pasando con Guaidó es muy triste, ¿sabes? Yo estoy de acuerdo contigo. A mí me da pena ajena lo que está pasando con él. Y pena propia porque, desgraciadamente, nosotros creímos que era una opción. Guaidó puede haber sido una víctima del propio sistema dictatorial en Venezuela. Más allá de catalogarlo de una u otra manera, yo soy un crítico muy fuerte de Guaidó. Yo lo apoyé al principio. Guaidó no me ha querido dar hasta ahora ni una sola entrevista. Y yo sé, obviamente, por qué no. Porque he sido muy franco, abierto y crítico. A lo que fue originalmente su política. Hoy en día no es absolutamente nada. Pero es lamentable porque él quedó entrampado entre dos aguas muy turbias. La primera, el tener que enfrentar un régimen dictatorial tan poderoso como el venezolano. Tan bien establecido. Es como el de los Ortega. Ellos saben lo que están haciendo. Esta gente no improvisa. En Venezuela tampoco improvisa la dictadura. Entonces, no solo enfrentar esa dictadura, sino por accidente. Porque va a ser algo de historia. La gente no lo sabe. Pronto en Nicaragua, Guaidó no era el que iba a ser el presidente interino de Venezuela. Justamente, uno de los que está firmando el acuerdo hoy, que lo firmó el fin de semana, que se llama Freddy Guevara. Él iba a ser el presidente de la Asamblea Nacional para el 2017, si mal no recuerdo. Me perdona si se me van los números. Pero iba a ser el presidente para el periodo del que entró Guaidó, por voluntad popular. Pero Freddy Guevara fue detenido brevemente. Él ha sido detenido en varias oportunidades por el sistema. Ha sido secuestrado por el sistema militar venezolano. Al ser detenido y al ser despojado ilegalmente de su investidura, Guaidó, que era su suplente, que era un segundo a bordo, que no era conocido ni siquiera en el mundo político, pasa a tomar la posición de Freddy Guevara y él por accidente llega a no solamente la presidencia de la Asamblea Nacional, sino a ser nombrado presidente interino de Venezuela ante el golpe de Estado cometido por Maduro. Entonces, Guaidó comienza con una falla de origen. Pero más allá de la falla de origen, Guaidó se enfrenta a un problema gravísimo y es que Estados Unidos, que apoyó el nombramiento de Guaidó como presidente interino, que Estados Unidos creyó que se podía hacer un gobierno colegiado. ¿Qué significa un gobierno colegiado? Que desde la Asamblea Nacional los distintos partidos políticos se empujarían para la democratización del país. Con lo que no contaba Estados Unidos es con que al menos la mitad de esos partidos forman parte de la nómina del régimen venezolano. Bueno, me gusta cómo nos describís el asunto para que los amigos nicaragüenses que nos están viendo entiendan de dónde vienen los personajes, por qué se posicionaron, por qué sí y por qué no. A ver, qué hay en el acuerdo que le garantice a los venezolanos elecciones libres, transparentes para el año 2024. Yo lo leo y lo relevo y no encuentro absolutamente nada que garantice eso. Y sin embargo, en el caso de Estados Unidos, el mismo sábado autoriza a la petrolera Chevron para retomar operaciones con Venezuela. Es decir, ¿qué me diste vos para que yo decidiera abrir semejante gasa a favor tuyo? No entiendo, no entiendo. Acabas de dar el clavo, dinero. Venezuela es un país que, aunque su industria petrolera está prácticamente destruida, sigue siendo hasta el momento el país con la mayor cantidad de reservas comprobadas de petróleo y de gas en el planeta Tierra. Ni siquiera Arabia Saudita tiene las reservas que tenemos nosotros. Ni siquiera Estados Unidos se le acerca brevemente Guyana, que Guyana es una va a ser una potencia. Se van a recordar los próximos 10 años la posibilidad de crecimiento de Guyana, que por cierto, es zona de reclamación de Venezuela, porque originalmente perteneció a Venezuela. Es un gran negocio, Luis. Es que acaso Estados Unidos no tiene grandes alianzas con un país tan dictatorial como Arabia Saudita. Es un gran negocio. Tienes que hacerlo. Tú no puedes detener al país por un problema político, por un problema doméstico de un país de 40 millones de habitantes donde desgraciadamente cayeron una dictadura. Porque si fuese así, en el mundo no existieran dictaduras o existiera solamente un régimen global que gobernara sobre las naciones. Y esa no es la realidad. La realidad es que Kim Jong-un sigue en Corea del Norte. Vladimir Putin sigue disparando a mansalva a los ucranianos. Seguimos viendo los conflictos en el Medio Oriente. Seguimos viendo las atrocidades en África. Y seguimos viendo la desgracia de las dictaduras en el continente. Y ya. Y ya. En Cuba ya se están recibiendo vuelos de repatriación. Poco más de dos meses cuando el propio Biden decía que era imposible pensar en repatriar a venezolanos, a cubanos, nicaragüenses. Entonces la realidad es muy triste y nos pega en la cara. Y nos encuentra atravesados, molestos, cansados, hastiados. Pero por una razón fundamental. Y la razón fundamental es que sigue siendo un tema exclusivo de nosotros, de los nicaragüenses, de su país. De los venezolanos, su país. Y por eso es que los regímenes han entendido muy bien cómo aguantar el timón cuando hay tormenta para mantenerse, controlar, arrodillar, doblegar a la nación. Y por otro lado, mantenerse a pie de cara a la posible amenaza externa que ya prácticamente no existen amenazas armadas internacionalmente. Entonces, otra vez un acuerdo, tres mil millones de dólares para un supuesto, una supuesta ayuda humanitaria para el para Venezuela. Pero es que insisto, el venezolano no necesita que el régimen lo ayude si el régimen es el que le ha destruido la vida. Si el que le ha quitado la medicina ha sido el régimen. Mira, yo recuerdo, Luis, antes de venirme y perdóname que me explayen en esta en esta explicación. Adelante, lo que queremos es entenderlo casualmente más de cerca. Vladimir, adelante. Y fíjate, yo no sé si en Nicaragua les está pasando. Yo creo que en ese caso un poco distinto, pero yo tuve que venirme escapado de Venezuela, igual que tú. Yo realmente estuve a punto de perder mi vida. Estuve a punto de ir a cárcel y tuve que salir. Recuerdo el día en que salí. Pero antes de salir, yo tenía una niña, dos hijas tengo yo. La chiquita tenía, la pequeña, tendría dos, tres meses de nacida. Luis, yo tenía que pagarle, que sobornar a un vigilante de una farmacia para conseguir pañales y leche para mi hija. Así como lo escuchan de cruel. Tenía que pagarle para poderlo conseguir. Y por qué no había pañales y por qué no había leche? Y me vendrá alguien de izquierda. Por qué es que el bloqueo? Bueno, les tengo una noticia. El bloqueo vino cinco años después de que me vine. Cinco años antes no había bloqueo, no había amenaza internacional. Ni siquiera existía Trump en la figura, en la fotografía. Entonces, el que destruyó el país. Fue el régimen primero de Chávez, después de Maduro. Los que destruyeron a Nicaragua, es Rosario Murillo y Ortega. No hay duda alguna. Los que destruyeron a Cuba son los Castro. Porque incluso con el bloqueo que se dice, que además tampoco sirvió para nada en Cuba. El régimen cubano sigue exportando esclavos modernos, profesionales. ¿Dónde está la riqueza que le entra al régimen cubano vertida en la población? No está. Entonces, quienes mantienen en la miseria a nuestros países son estos regímenes. Por lo tanto, yo no pretendo para nada, ni tengo ninguna expectativa, de que el régimen de Maduro ni me alimente, ni me cure, y mucho menos me dé el camino para democratizar a mi país. Porque ese es el modus operandi de ellos. Y es desgraciado, es triste, es fuerte, pero lo siento decir, esto nos está pasando a nosotros, a nuestros tres grandes hermanos, a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela. Vladimir, esa más chevron y ese interés del que nos mencionaba por lo que es Venezuela desde el punto de vista del oro negro, que lo han dado hasta ahora desde el punto de vista institucional, ¿es tan obsceno esto así? Es que no sirvió, Luis, lo institucional no sirvió. Velo en perspectiva. Yo, en una oportunidad molesto, así como estoy en este momento, conversé con el senador Marco Rubio. Y yo le decía a Rubio que le preguntaba, ¿pero cuál era el sentido de las sanciones si esto no sirvió para derrocar a nadie? Y él me decía, Vladimir, es que las sanciones nadie dijo que fueron puestas para derrocar absolutamente a nadie. Las sanciones son para castigar. Y castigar cuando se puede castigar. Porque cuando tú tienes padrinos como Turquía, Irán, Rusia, China, etcétera, pues difícilmente tú recibes el castigo. Entonces, vámonos a la práctica, porque hay que ser práctico, insisto. Así como digo, bueno, ya que tú vas a entregar eso, entonces vamos a abrir los consulados. ¿Qué importa? No sirvieron, no sirvió el bloqueo. ¿Qué importa? Las acciones internacionales no funcionaron. ¿Qué importa? El respaldo internacional a Guaidó y al interinato no sirvió. Entonces, ¿qué importa que Chevron entre o no? Aquí lo único que yo creo que hay que apostar, y lo he venido diciendo yo como una tesis que ojalá y funcione, es a que el Estado venezolano, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, y ahora menos, con Chevron adentro, se haga lo suficientemente pequeño y débil en términos de acción ante la sociedad, ante el pueblo, para que el propio pueblo se fortalezca y vaya depurando, pero suavecito, sin que se dé cuenta, como a cocción lenta. ¿A qué me refiero? Si yo no dependo del Estado criminal venezolano y en lo que está ocurriendo, la gasolina ya no está subsidiada, los servicios ya no están subsidiados, la gente se acostumbró a pagar lo que tenía que pagar. Ahora los precios, tú vas a comprar en una bodega, en un automercado, los compras en dólares, tú los servicios los pagas en dólares. Entonces, cuando tú comienzas a darte cuenta que ya la moneda de curso legal venezolana ya no tiene el valor, porque la gente no quiere tener bolívares, sino que tiene dólares, y hay una dolarización implícita, entonces ya el régimen no tiene la capacidad de evaluar como lo hacía antes, y de controlar como lo hacía antes. Y eso yo creo que eventualmente va a terminar perjudicando en el long run, en el largo plazo, al propio régimen. Y si es así, como lo están describiendo, que me parece que es muy acertado, ¿en dónde queda, o hacia dónde va, o en qué va a parar, una famosa acusación que hay acá en Estados Unidos, en una corte de Nueva York, en contra de Nicolás Maduro como cabecilla, supuesto cabecilla, yo creo que es el cabecilla sin el supuesto, del cártel de los soles, que tiene 15 millones de dólares en su cabeza, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino. ¿En qué va a parar eso? Porque al final uno siente que hay una especie de burla alrededor de esta situación. De la justicia incluso, sí, claro. Lo vimos con los narcos sobrinos, ¿no? Cómo las fichas son intercambiables también acá. Yo creo que lo único que queda a futuro, si queremos, tenemos esa sed de justicia, que siento decirlo, muchas veces no se puede cumplir. Y a las pruebas me remito, vayan a ver cómo murió Fidel Castro, pero tranquilito en su camita después de haber hecho todo lo que le dio la gana. Yo creo que lo único que queda, Luis, es la Corte Penal Internacional. Y eso puede durar décadas. Eso puede durar 50 años. Entonces, eso es lo único. Porque yo creo que en la medida en la que se lleguen a acuerdos políticos importantes entre las naciones, ese tipo de solicitudes pueden también ser descartadas. Puede el gobierno, la administración del presidente que toque en los Estados Unidos, pudiera decidir sencillamente eliminar esa solicitud que tiene y lo ha hecho en otras oportunidades cuando se llega a algún tipo de negociación. Pero yo veo que aquí ya el punto no está en un tema de negociación por la liberación del país, al menos en mi lectura actual. Es un tema, bueno, ¿qué podemos hacer ante una realidad que no funcionó? ¿Cómo cambiamos el timón? ¿Cómo cambiamos de rumbo? A ver si de esta manera logramos algo. Del punto de vista económico, del punto de vista social, del punto de vista de libertades, no lo sé. Estamos viendo cómo en Venezuela están regresando los vuelos internacionales. Se habían ido con una deuda al régimen altísima. Miles de millones de dólares le quedó debiendo al régimen originalmente de Chávez a las aerolíneas. Bueno, las aerolíneas están volviendo a Venezuela. Estamos comiendo, comenzando a ver vuelos directos entre unos y otros países. Estamos viendo cómo los artistas están llegando y esto es una falsa ilusión. Cuidado, esto no significa que Venezuela está bien, sino que insisto, en Venezuela hay una suerte de dolarización implícita que está haciendo que haya una especie de pseudo seguridad jurídica y económica para poder hacer algo de negocio en un país donde todo se destruyó y por lo tanto es una gran oportunidad para los inversionistas. No por las garantías que te da el régimen, sino porque tú vendiste en dólares hoy, agarra tus dólares y los tienes a buen resguardo. Entonces, fíjate cómo la propia contaminación del mercado y el cambio de mercado ha hecho que la sociedad se divorcie, se divida de la política y una cosa muy rara, pero está ocurriendo de esa manera. Entonces, la sociedad se está casando hoy en día con la economía y con lo que está pasando a sui generis y dejando un lado a los políticos. ¿Qué va a pasar a futuro con estos políticos? Pero es que ninguno va a capitalizar, ni de un lado ni de otro. Van a salir nuevos actores que estoy completamente seguro que van a venir de la esfera económica que se está construyendo en este momento. Así las cosas, Vladimir, quiero preguntarte si la comunidad internacional y particularmente, para no ser tan amplio, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y la Unión Europea, están jugando a hacerse los dundos con esto o hay una especie de complicidad. Porque son ellos los que están clamando porque ese acuerdo que se firmó el sábado tenga como resultado la salida de la crisis venezolana. Pero vos que sos venezolano nos has descrito el escenario de una manera tan clara como lo has hecho a lo largo del programa. Uno dice, o son dundos o son cómplices. ¿Qué crees vos? Yo creo que siguen sin leer correctamente lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que los países más desarrollados han cometido gravísimos errores en leer a los países del tercer mundo. El desastre que hay en el Medio Oriente es debido a una mala lectura. Muchos de los desastres que hay en Asia, muchos de los desastres que hay hoy en día en la Europa Oriental, vienen dados por una mala lectura. En América Latina también. En América Latina tenemos una América Latina gobernada del más del 90% por la izquierda. Y eso no tiene sentido después de haber pasado tantas desgracias como la cubana, nicaragüense y venezolana. Pero ocurre. ¿Y por qué ocurre? Porque los grandes, porque quienes tendrían que estar liderando grandes cambios, digamos, estratégicamente, no hablando de ideología política, estratégicamente, no lo están haciendo de manera correcta porque no están leyendo de manera correcta. Por un lado tienes a Europa, una Europa socialista, pero distinta. El socialismo europeo no es el socialismo americano. El socialismo europeo es un socialismo avanzado. El socialismo americano es un socialismo retrógrado de la Unión Soviética, de los ideales del Che Guevara y de todos los que ustedes ya conocen. Además, peor aún unido a la narco tiranía, porque tienes a Colombia y la gran industria de la droga. Por otro lado, tienes a una practicidad como la del Reino Unido y Estados Unidos. Son países prácticos. Cuando les toca negociar con quien les toque negociar, lo hacen y ya, se acabó. Y por otro lado, tienes un Canadá que es también un país socialista, distinto, muy a la europea, muy, muy, muy socialista online, que creen la palabra. Entonces, cuando tú crees, porque eso es otra cosa, el valor de la palabra para los europeos, para los americanos es muy importante, pero el valor de la palabra para aquellos que somos hispanos, me da pena decirlo aquí en público, pero se reduce significativamente. Uno está acostumbrado a que desde el padre del hogar que lo abandona y que maltrata a su esposa y que maltrata a los hijos y que se pierde y vuelve cuando le da la gana, no cumple su palabra. Hasta que el primer mandatario, pues, que hace lo que le da la gana. Entonces, cuando tú no tienes accountability, como le llaman acá, rendición de cuentas, cuando tu palabra no tiene un valor real, específico, con números, estadístico, entonces, ¿qué vas a esperar? Pero cuando tú vienes de países desarrollados donde el valor de la palabra es tan fuerte como que si tú cometes un plagio, una tesis, tú vas y renuncias como primer ministro, pues, entonces, el que está allá no te lee bien, te juzga bajo los principios de esos países y finalmente termina metiendo la torta, como decimos en Venezuela. Si no, miremos lo que pasó con Boris Johnson. Al final, varios escándalos, pero uno de los que más pesó fue cuando, en medio del COVID-19, pues, estaba celebrando algunas recepciones y mandando a la gente a confinarse y él haciendo lo contrario. Por mencionar un ejemplo de las cosas como es de serio el sistema europeo. Para ir finalizando, Vladimir, ¿cómo puede esto rebotar en Nicaragua? Porque esto, Venezuela y Nicaragua tienen una historia tan parecida, tan copiada al carbón, que uno dice, bueno, nosotros no tenemos petróleo, no somos una plataforma anhelada como es Venezuela, la primera reserva de petróleo del mundo. Pero bueno, somos Nicaragua, estamos en el centro de las Américas. Geográficamente es muy importante ese aliado para Rusia, para China, para Irán, de cara a Estados Unidos. Para el narcotráfico. Para el narcotráfico, exactamente. Hay un paso ahí del cartel de losos, le dice la acusación, esta de los 15 millones por la cabeza de Maduro. ¿De qué manera, según tu visión, tu percepción, podría rebotar esto más adelante? Porque como decía en mi comentario hace un rato, antes de entrar con vos, me decía un amigo, vamos a ver cuánto tiempo tardan en aplicar lo mismo en Nicaragua. Claro. Bueno, lo primero que pudiéramos ver es un oxígeno económico para el régimen de Ortega. Y el oxígeno económico se puede ver a través de distintas opciones. Una de ellas puede ser un acuerdo comercial, multilateral. Yo creo que el régimen de Maduro va a apostar buena parte de estos recursos para fortalecer su presencia con los principales países del continente y los que más le interesan. Y en la cabeza tiene que estar Cuba y Nicaragua, por supuesto, porque son sus aliados más cercanos. Así que yo creo que puede haber algo de dinero y este tipo de dinero suele utilizarse para prolongar el tiempo en el poder. Así que en el caso de Nicaragua, creo que eso es lo que va a ocurrir. Vamos a ver a un Daniel Ortega viajando mucho más a menudo, unas cumbres mucho más frecuentes. Y esas cumbres que uno cree que no sirven para nada, ajá, recuerden el tiempo de Chávez y cómo se lograron grandes acuerdos en la izquierda comunista en América Latina y lograron hacer que ya estemos casi a 30 años. Estoy exagerando un poco, pero son 24 años de la dictadura en Venezuela, 64 años de la cubana. ¿Cuántos llevamos en Nicaragua? 16 años, ¿cierto? 2017, 2022. 17. Ok. 17. Entonces un año me peleé. 17 años de la nicaragüense. Entonces tenemos décadas por delante y décadas en las que vemos aún una Cuba que está perfectamente fuerte. Partido Comunista Cubano no doblega, no tiene necesidad de doblegar. Vemos un partido sandinista con Ortega, no hay mayor problema. Vemos un Partido Socialista Unido de Venezuela con Maduro, no vemos mayor problema. Así que no hay necesidad de cambio. Es fuerte, pero hay que hablar con la verdad. Y me pregunta por acá, Zonatina 43, en un superchar que nos manda. ¿Está la oposición fuera de Venezuela protestando? No. No. Ni afuera ni dentro de Venezuela. En Venezuela la protesta se acabó. Y yo creo que para bien. Porque si algo hicimos nosotros durante décadas fue entregar sangre, jóvenes, muertos, igual que en Nicaragua. Y no funcionó para nada. Y no funcionó para nada porque en los momentos en los que estábamos listos para que funcionara, la supuesta oposición se encargó de revertir todo lo que habíamos avanzado y todo lo que habíamos sacrificado. Entonces, cuando digo que es para bien, es porque yo creo que el foco ahora, insisto, es con el tema económico. Los que están adentro y los que estamos afuera, estamos viendo cómo hacemos para crear un país paralelo, a pesar de la dictadura y de los políticos venezolanos. Y les cuento algo, está comenzando a funcionar. Vamos a ver hasta dónde llega este experimento. Ahora, mientras esto ocurre, Petro clama por Maduro los elegidos, le da legitimidad, habla por él, lo acuerpa, pide por él ante la CIDH, pide por él ante los países andinos. Bueno, el presidente de Francia, no sé si, vuelvo a pensar mal, ¿verdad? No sé si se hizo el desentendido de repente, se encuentra con Maduro de frente. Con Macron, sí. En una actividad en la COP, ¿verdad? Y entonces se ve obligado, ¿verdad? A saludarlo y, pues, y no hay, a ver, no hay ni el más mínimo de decirle, mire, usted debería de, por lo menos, porque hay una traductora entre los dos y se escucha todo lo que se están diciendo. Por lo menos por disimular, a lo mejor el presidente de Francia tuvo que haberle dicho, hay que volver al tema de los derechos humanos, hay que respetar al pueblo venezolano y darle la oportunidad de elegir de verdad. Eso, a ver qué le decía Maduro, pero no, era una sonrisa y Maduro hablando en francés, entre comillas, también atropellándolo y demás. Pero ese tipo de cosas realmente lo que muestran es el tema que hablábamos hace un rato, el pragmatismo, el traigamos de esto a como sea, pero ya dejemos esta situación a un lado. Es realmente decepcionante ver cómo la diplomacia pasa por encima de todo. Bueno, y más allá de la diplomacia, de los intereses propios, ¿no? Hay personas que dicen, analistas indican que lo que se está jugando Macron es un premio Nobel de la paz y que esté intentándolo. Y por eso es que se está jugando cenar, amanecer incluso con el enemigo, ¿no? Aunque no lo vimos mucho como enemigo Maduro, vimos a Macron incluso hablándole de la recomposición de América Latina y cuando se refiere a esa recomposición pareciera que está refiriéndose a la realidad fáctica en la que pues definitivamente el socialismo está otra vez tomando el continente. Así que, bueno, insisto, yo creo que a estas alturas estos acuerdos, estas negociaciones nos afectan, pero nos tiene sin mayor cuidado porque no tenemos mayor expectativa, más allá de la tristeza de saber que se sigue perdiendo millones de dólares y mucho tiempo que pudiéramos estar aprovechando. Ese dinero no se utilizó, no se aprovechó. El interinato en Venezuela tuvo oportunidad también de controlar millones de dólares, no los controló, incluso hay denuncias gravísimas de corrupción por parte del interinato. Así que, pues bueno, mira, ¿qué decir? Ellos son locos y se entienden y a estas alturas, como nosotros no tenemos capacidad para acceder a esos recursos y a esas tomas de decisiones, mejor que se queden entre ellos, que se maten entre ellos y que hagan lo que quieran entre ellos y nosotros seguimos nuestro camino y construimos algo en paralelo. Insisto, en paralelo, paralelo, es la única manera de poder tratar de abrir un túnel, una vía humanitaria que ya es lo que ha ocurrido para ir resolviendo y dirimiendo nuestros conflictos internos. Y mientras tanto, Vladimir, vean lo que publicó ayer alegre, feliz, rebosante Nicolás Maduro, después de lo que pasó el sábado en México. Dicen en su tweet, vean ustedes, en Facebook, acá está la celebración, verdad, sin decir mayor cosa, simplemente celebrando, indicando que se sienten muy felices con sus perritos. Pónganmelo por favor, doña Nicolás. Acá está, dice, miren esta foto que me tomó Silita. Adelante, está nevado con sus dos patas grandes y junto a mí el oso panda. Pasamos una tarde en familia renovando las energías para seguir en batalla por Venezuela. Feliz domingo. Y la otra, que vamos a poner en pantalla también es, que la puso hace una hora atrás, eso fue ayer, esta que vamos a ver en pantalla es la de hace una hora atrás, el equipo ganador de Venezuela. Aquí estoy con el buro político de nuestra revolución, impregnado de la mayor alegría y con un espíritu optimista, trabajando para lo que será el remate victorioso de este 2022. Somos el equipo ganador del pueblo. Y creo que la celebración tiene todo el sentido por lo que hemos hablado a lo largo de este programa, Habla de Mir, porque la comunidad internacional está respaldando esto que es realmente preocupante porque el rebote que va a tener esto a nivel de América Latina y particularmente las dictaduras de Cuba y de Nicaragua es indudable. Así que te dejo después de leer al infame, al impresentable Maduro, un espacio para que hagas tu reflexión final y te despidas de la audiencia. Por Dios, agradecido contigo, Luis. Y bueno, es difícil, ¿no? Cada vez que nos encontramos nos encantaría y lo hemos hablado fuera de cámara conversar de cosas mucho más agradables, pero nos toca ensuciarnos las botas también cuando nos metemos en aguas tan turbias como estas. ¿Qué decir? Maduro es una ficha de escanje. Yo creo que nuestro error en estas dictaduras ha sido subestimar a la estructura como tal de gobierno más allá de la figura. Yo creo que las estructuras dictatoriales en Venezuela han sabido cómo hacer de los líderes una mofa, una burla para que con la subestimación nosotros simplemente nos quedemos en la burla y mientras tanto el sistema sigue avanzando. No nos dimos cuenta que un Chávez era imprescindible. Nosotros en Venezuela decíamos una palabra, una frase muy fea, pero sé que ustedes la conocen en Nicaragua, muerto el perro, se acaba la rabia y muchos decían que no había chavismo sin Chávez y llegó Maduro e incluso antes de que Maduro llegara, Chávez muriéndose tan maquiavélico el sistema que está por encima del propio Chávez ya había preparado Chávez para que hablaran una locución y pusiera a Maduro una sorpresa para muchos. Resulta que cuando comenzamos a estudiar quién era Maduro el hombre había sido formado por el Partido Comunista Cubano y había estado con Fidel Castro décadas atrás. Ni siquiera Chávez conocía a Fidel Castro ya Maduro lo conocía. Entonces cuando te das cuenta de estas cosas y yo lo he dicho en tu programa Miguel Díaz-Canel bueno pero quién es Miguel Díaz-Canel bueno Miguel Díaz-Canel fue a formar la Juventud de Socialista cuando era joven en Nicaragua y el hombre estaba ya metidísimo en Nicaragua cuando nadie se imaginaba que iba a ser el sucesor de Raúl Castro. Entonces cuando aterrizamos en Venezuela y vemos a una payasada como la que está ocurriendo ya no vale la pena ni reírse ni burlarse tanto porque sabemos que detrás de esa payasada hay toda una estructura robusta fuerte funcional bien aceitada que entiende que hay que controlar el poder por el poder y por eso es que siguen estando donde están y nosotros seguimos estando donde estamos. gracias Vladimir por habernos acompañado y habernos explicado tan detalladamente esto que ocurre en la negociación que hay entre la dictadura de Maduro y los supuestos opositores y en qué puede resultar esto de manera tan clara a propósito Díaz-Canel anduvo en Rusia anduvo en China que andaría haciendo adivina adivinador y en qué avioncito en un avión de conviasa de Venezuela para que vean pues Vladimir gracias un abrazo y hasta la próxima que podamos tomarnos juntos otro cafecito así será un abrazo para todos feliz noche Vladimir Kislinger pueden seguirlo en Tampa ahora gran periodista venezolano que nos ayuda a entender con un lenguaje muy sencillo lo que está ocurriendo en esa nación suramericana que es una de las tres patas de ese sistema nefasto del castrochavismo que ahora tiene más acompañantes en América Latina Petro ya viene Lula creo que Boric se está delegando un poco de toda esa y además en cada oportunidad que ha tenido Boric al hablar de Nicaragua se refiere a los secuestrados políticos lo hizo en la cumbre de las Américas lo hizo en Naciones Unidas se pronunció sobre el zainete electoral municipal y acaba de hacerlo en México en el Congreso indicando que no se puede apartar la cara sobre la brutalidad que hay en Nicaragua contra los secuestrados políticos creo que es la excepción hasta ahora por lo demás parte sin novedad diría mi abuelita parte sin novedad vamos a la pausa comercial amigos televidentes y oyentes volvemos con las caricaturas y con los comentarios finales en esta edición el saborcito de estar informado de este lunes 28 de noviembre me dijeron que tenía que tocar la campanita la campanita pero no hay la campanita por ningún lado la campanita no es esa muchachita bonita vestida de verde y con alas que salen los dibujos animados suscríbete a tu canal MXNR los esponjosos en YouTube te esperamos si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube esta navidad juntos a toda velocidad llegó la época de conectarte más rápido que nunca donde sea que estés con los planes pospagos sin límites que te traen más gigas más música más apps para conectarte más entretenimiento y redes sociales ilimitadas adquirí tu plan pospago desde 20.99 dólares llamando al 1-800-4-0 con Claro tenés el internet más rápido para disfrutar esta navidad juntos a toda velocidad claro que sí acá estamos amigos gracias por seguir con nosotros BIMARADOF INSURANCE recuerde que ahora que se ha abierto el periodo de inscripciones para el tema del seguro médico usted tiene la oportunidad de ser asesorado gratuitamente por BIMARADOF INSURANCE 305-439-6524 305-336-4811 si se inscribió o se va a inscribir entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre su cobertura comienza a partir del 1 de enero si se inscribe del 16 de diciembre al 15 de enero entonces su cobertura comienza a partir del 1 de febrero donde está trabajando BIMARADOF INSURANCE usted va a ver ahora en el banner que lo va a poner Doña Deickel cuáles son los sitios los estados y las localidades donde está BIMARADOF INSURANCE entonces lo encuentra en Virginia acá en la Florida en Ohio en Georgia en Texas en Carolina del Norte en Carolina del Sur en Arizona en California en New Jersey en Kentucky y en Alabama con Obamacare usted estará tranquilo su familia también así que llame desde ya a BIMARADOF INSURANCE y que todos estén tranquilos todos estén contentos con el seguro médico que haya decidido usted aplicar después de ser asesorados por ellos en Josh Roots Color Bar encuentra la fórmula para que su cabello luzca siempre extraordinario estupendo rejuvenecido con un retoque y un refrescamiento si señor 6809 Chimer Rock es la dirección allá en la ciudad de Belén Texas marque si antes el 281888 5184 haga su cita lo van a estar esperando lo van a atender como se merece cuando salgo usted va a decir ahora que me quiero tomar fotos con mi familia el cabello me ha quedado espectacular en Josh Roots Color Bar definitivamente aquí van las caricaturas de este lunes y arrancamos con la de Caco que nos ha presentado estos trazos para arrancar semana y aparece el Betusto babiándose como normalmente lo hace y diciendo lo siguiente estos no son mis nuevos asesores pero me andan siguiendo desde hace buen rato un par de sopilotes están viendo su pilote un carroñero esperando que se muera este criminal que yo sigo creyendo que es mejor que no se muera que podamos hacerlo pagar en vida por lo menos una parte de lo que ha hecho porque no va a pagar todo lo que ha hecho es tanto el dolor es tanto el daño es tanto mal el que ha provocado él y la rufiana que lo acompaña en su dictadura que es su mujer que no hay manera de que pague definitivamente Ortega seguimos con la caricatura de Manuel Guillén hoy nos ha presentado esta a propósito de lo que estábamos hablando con nuestro invitado Vladimir Kislinger Caracas bien vale una mesa entre paréntesis de diálogo vean ustedes Venezuela en izquierda dice fuera de servicio y ahora a la derecha y en la izquierda aparece PDVSA fuera de servicio y el Maduro mal encarado y en la de la derecha Venezuela PDVSA y Chevron de regreso al business y está sonriente contento como apareció en las fotografías que comentábamos hace un ratito con nuestro invitado Vladimir Kislinger increíble Caracas bien vale una mesa una misa una mesa de diálogo y cerramos con la caricatura de Pedro Javier Molina estos son los trazos que nos presentó hoy la mancha que quisieran pero que nunca se podrán sacar ella parece asesínica lavándole tratando de lavarle las manos con mentiras en el caso de los asesinatos de menores y esto se refiere particularmente me parece a mí el caso de Tyler Lorillo verdad porque le construyen casos a un muchacho que nada tuvo que ver con el día si tratan de sentirse inocentes como se han querido sentir inocentes con el caso del incendio de la casa del barrio Carlos Marx entonces esa mancha se la quisieran quitar la de los asesinatos de menores ahí está pura sangre en la mano del criminal Ortega ella tratando de lavarse con mentiras pero eso no se quita de ninguna manera son y serán criminales asesinos por los siglos de los siglos bien hemos llegado al final del programa de este lunes nosotros les agradecemos siempre su sintonía y participación en esta edición del saborcito de estar informado gracias por sus me gusta gracias por ser patreons sumase a los patreons usted no usted no es patreons todavía www.patreon.com pleca café con vos recuerde www.patreon.com pleca café con vos ahí encuentra la ruta para ser patron de café con vos cuando usted se suma a la familia de los patreons es cierto que patrocina directamente este programa pero no piense nada más en ello porque al usted aportar nos ayuda a superar el apagón informativo el muro de la censura que la dictadura de Ortega y de Murillo han querido imponer en Nicaragua y patrocina entonces a miles de nicaragüenses que no pueden ser patron porque no tienen recursos pero que tienen derecho a ver un programa como este escuchar noticias análisis y comentarios y entrevistas como las que hacemos aquí así que gracias por ser patron y gracias a usted que se va a sumar a la familia de los patron ahora que ha escuchado cómo puede dar este paso adelante gracias por ver la publicidad también que le ofrece el youtube les agradecemos la paciencia la paciencia ¿cuál? ah ok yo pensaba que me estaba yo otra cosa que me hace de señas que listo y servido gracias por habernos acompañado amigos televidentes y oyentes yo les recuerdo siempre que los muertos los heridos los desaparecidos los secuestrados políticos los que estamos en el exilio nuestras familias y la mayoría del país vamos a seguir pidiendo verdad justicia libertad y democracia cambio cambio y cambio 910 me gusta tele me gusta café con vos gracias por cada uno de esos me gusta ustedes tienen los me gusta en sus manos y apreciamos cada uno de los me gustas que nos dan siempre porque nos ubican dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales manténgase firme y digno y recuerde que no hay mañana sin café ¿estás listo? entonces disfruta de café con vos es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo abordados de manera profesional amena y sin tapujos ¿estás listo? disfruta de café con vos son de abril San Oscar, Arnulfo, Romero hoy te vengo a molestar quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar me apuntan con armas pesadas no me dejan caminar para ir a mi pueblo para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía poder oficial yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasará Monseñor Rolando José Álvarez tu pueblo está con dos San Óscar Arnulfo Romero hoy te vengo a molestar quiero pedir un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar me apuntan con armas pesadas no me dejan nunca mirar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía a poder celebrar yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz pero tu voz te hizo eco cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar tus erizoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasar no 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 por qué lo mismo la patria Gracias por ver el video.